Kuno Beka ha demostrado que tiene mucha capacidad como artista, ya que en su más reciente producción titulada El Día de la Unión, se desempeñó como actor, escritor y director del proyecto. Recordemos que esta cinta retrata los hechos que sucedieron durante los sismos de 1985 y 2017, por lo que es muy importante para las personas en México. Uno de los principales objetivos de la película es rendirle homenaje a las víctimas y héroes que resultaron de los terremotos que azotaron al pueblo mexicano el mismo día, pero con 32 años de diferencia. Y a pesar de que ya ha pasado un año desde la terrible tragedia, muchas personas todavía sufren por los estragos que dejó el desastre natural, que van desde lo patrimonial hasta lo psicológico. Diapositiva 1 de 1 Kuno Beka explota contra crítico de cine y le sugiere el suicidio. Anterior siguiente pantalla completa 1 1 Diapositivas Copyright Editorial Televisa Sociedad Anónima de CV 1 1 Diapositivas Pero a Kuno Beka no parece importarle todo esto, ya que cada vez que alguien le hace una crítica o comentario que no se trate de halagar su trabajo, reacciona de una forma muy negativa, situación que no debería ser así, pues debemos estar conscientes que no a todo el mundo le va a gustar nuestro desempeño y no debería haber ningún problema. Lo importante es sentirnos bien con nosotros mismos cuando lo estamos haciendo. Hace unas semanas estuvo en enfrentamiento con el actor Armando Hernández, ya que al productor no le agradó que el protagonista de Los Héroes del Norte, le reclamara por utilizar imágenes del sismo. Del 2017 en el tráiler promocional, cuando la trama principal es del sismo de 1985, la controversia entre ambos acabó en golpes sin importar que hubiera cámaras que lo captarían todo. Volver a reproducir video configuración desactivado HDHQS de los reproductor de video de, YouTube, política de privacidad, recientemente el crítico de cinexisto Vrakzinski escribió para cine premier que la cinta, basada en el temblor de 1985 no retrata el delicado tema y cuando Kuno Beka se enteró, explotó la bomba. Y Kuno respondió así, hace años querías ser actor, luego cine, siempre mediocre. Ahora claro, tú criticas lo que deseabas. Y mal, cuánto daño te hice con un logro más. Me hiciste reír, luego sentí compasión y mucha lástima. Vives de dolor y sientes deseo de lo que jamás serás ni lograrás, sin temor ni remordimiento. Además remató con las siguientes palabras. Arroba Cristof dice ahí nunca estarás. ¿Has considerado, ya que no sirves para nada? Ya que solo tratas de dañar y tampoco lo logras. Solo risas. Lástima. Nos quitas aire. México necesita luz, espacio. No infección, mediocridad e ineptitud. Considera el suicidio. Puntualizo. De inmediato los cibernautas empezaron a atacarlo por su actitud, publicando diversos mensajes en los que marcan la misma postura que existo Fakshinsky, pero con evidencias contundentes. ¿Tú qué piensas sobre el tema? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Texto, Fernando Martínez González. Más noticias en MSN famosos con muy mal.